Hola gente, mi nombre es Rome de S3, en este video le estaremos respondiendo a Secr, un youtuber, que decidió atacarme, y la verdad, sus argumentos son super pobres, así que vamos a reaccionar. No chicos este video no me esperaba que lo hiciera pero hoy hablaremos de Rome el countrytuber más polémico para iniciar sus críticas y respuestas son malas ya que siempre dice hay algo, eso es una mentira enorme, yo no hago críticas, yo solo hago videos de hablando temas de la comunidad, y hay muy pocas críticas que he hecho. Lo llamado derechos, pero ellos no saben que existe algo llamado reglas dentro de esas reglas, Dios, aprende a observar bien, yo uso el cursor de círculo para luego hacerlo imperfecto, hubieras culpado también a Mangovalle, y las reglas de Poyantvalle no sirven ni para que las gallinas pongan huevos. Te limitan a hacer lo que quieras, y como Rome no sabe que son las reglas tal vez hizo sus countrybags con una herramienta especial, y la polémica que tiene con Skitsy es absurda lo único que dijo en su último video de Skitsy fue el que lo dice lo es Rome, si no sabías es algo que usan los niños para defenderse sin argumentos buenos Rome, si ves esto te pido de favor que investiges antes de actuar. ¿Saben gente? Este video es resubido y mejorado, porque antes se le había mencionado algo sobre las críticas constructivas y destructivas, y ahora las vamos a responder, el significado de crítica destructiva es... Criticar a una persona por la intención de dañar un canal o persona, o también arruinar su reputación. En cambio las críticas constructivas es una ayuda a una persona para mejorar en sus errores, en cambio, en la descripción, dice que Sek no me criticó, cuando el Don Estorbo me puso en mi video de Mangovalle que me iba a criticar, pedazo de pizza con piña. Bueno gente hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, y nos vemos pronto, adiós.